en esta décimo tercera etapa habrá una especial más corta para las motos y los quads al final tomarán el mismo camino que los coches y los camiones saliendo primero 900 kilómetros por recorrer incluyendo dos secciones cronometradas de 396 kilómetros al más puro estilo del rally y de camino hacia córdoba ricky bravex se detiene su onda está realmente sucia el americano es sexto en la general mejorando su novena plaza de 2016 pero en el kilómetro 52 tiene que detenerse el líder de la general matías warner ha vuelto a tener una etapa bastante plácida evitando los problemas con una ventaja de 32 minutos el austríaco está cerca de conseguir la primera victoria del dakar para su país y para la marca ktm en las motos hoy se ha limitado a seguir las huellas del trío de cabeza el año pasado fue segundo tras haberse retirado en dos ocasiones pero en esta ocasión está tan solo una etapa de la gloria en el dakar antoine meo también dio la impresión de poder ser ganador del dakar en el futuro con dos victorias de etapa el francés ha sido uno de los mejores pero al igual que benavides la décima etapa resultó definitiva está claro que los tres pilotos más rápidos de la jornada habrán pensado en aquella décima etapa en la que perdieron al menos 40 minutos con respecto a warner kevin benavides estuvo ausente el año pasado a causa de una lesión pero esta vez parecía que podría terminar con la racha de honda en cuanto a toby price otra gran actuación para él teniendo en cuenta que pasó el año pasado 2017 prácticamente sin subirse a la moto tras facturarse el fémur la actuación del australiano ha sido espectacular en la parte final de la etapa daba la sensación de que podría quitarle la victoria benavides bueno estamos intentando conseguir victorias de etapa tenemos que seguir yendo a este ritmo vamos a intentar seguir así a ver qué conseguimos mañana por lo tanto warner sigue teniendo esa ventaja en la clasificación general toby price ha conseguido la victoria de etapa por detrás benavides meo warner y pedrero garcía en cuanto a la clasificación general ahí está warner liderando por 22 minutos a kevin benavides todo por decidirse por lo tanto por detrás price meo y farrés el escenario de la última etapa del dakar 2018 parecía inocente pero no lo era con problemas a martin prokop es uno de los primeros en tenerse que parar hueves también intentando salir de la arena como podía los pilotos locales por su parte están en forma el argentino sebastián halpern sigue yendo a un ritmo impresionante lucha por estar en el top 10 y este es lucio álvarez constantemente apretando en el top 5 siempre entre los más rápidos en una etapa espectacular el argentino orlando terranova ha tenido uno de sus peores días a bordo de su mini mientras que nacer al atilla tuvo que pararse en el primer sector de la etapa podría ser un pinchazo otra vez pero en todo caso está volando y poniendo presión sobre stefan peter hansel cree que la segunda plaza sigue siendo posible precisamente peter hansel ha tenido un accidente a los 78 kilómetros de la salida ha perdido 46 minutos ha recibido la ayuda de sigil de pre pero su 3008 maxi no está al 100% y el resto de la etapa de hoy ha ido al final más lento hemos roto la dirección nos hemos quedado sin dirección tembrinque ha sido el más rápido del día y ha conseguido su segunda victoria de etapa el holandés ha sido más rápido que sus dos compañeros de toyota y tenemos a carlos sainz el líder de la carrera y si no tiene problemas podrá conseguir la victoria la segunda para él en el dakar y y y y y y y y